Ojalá que te vaya bonito, ojalá que se acaben tus penas Que te digan que yo ya no existo, que conozcas personas más buenas Que te den lo que no pude darte, aunque yo te haya dado de todo Nunca más volveré a molestarte, te adoré, te perdí, ya ni modo Cuántas cosas quedaron prendidas hasta dentro del punto de mi alma Cuántas luces dejaste encendidas, yo no sé cómo voy a apagarlas Ojalá que mi amor no te duela, y te olvides de mí para siempre Que se llenen de sangre tus venas, y te dista la vida de suerte Yo no sé si tu ausencia me mate, aunque tengo mi pecho de acero Pero nadie me llame cobarde, sin saber hasta dónde la quiero Cuántas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma Cuántas luces dejaste encendidas, yo no sé cómo voy a apagarlas Ojalá que te vaya bonito Cuántas luces dejaste encendidas, yo no sé cómo voy a apagarlas